Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar un problemita que dice de la siguiente manera Reducen los siguientes términos semejantes Venimos nosotros y vamos a empezar con el literal A Y esto es igual a que ustedes digan Como son términos semejantes, porque poseen la misma variable y el mismo exponente Podemos decir nosotros lo siguiente 5 más 7 Cerramos paréntesis y aquí vamos a dejar a la variable X Y luego, ¿qué vamos a decir? Esto va a ser igual a que ustedes digan 5 más 7 es 12X Y esta sería la respuesta del literal A Continuando con la explicación, pues venimos nosotros en el literal B Vamos a decir lo siguiente, esto es igual Vamos a agrupar primero lo que son la letra X Que sería 3X menos 2X Luego, más 5A más 3A ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a que ustedes digan paréntesis Estos son términos semejantes porque poseen la misma variable y el mismo exponente Entonces decimos 3 Le voy a restar 2 Cerramos X Más Y nos echamos el mismo piquete Aquí mi asistente son términos semejantes porque poseen la misma variable y el mismo exponente Entonces decimos 5 más 3 A ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a que ustedes digan 3 menos 2, ese va a ser igual a 1 O sea que me queda X Aquí se sobreentiende que es un imaginario, por eso no lo pongo Más Y 5 más 3, ese va a ser igual a 8A Y esta sería la respuesta del literal B Y para terminar de explicar ya lo que es este problemita Vamos a desarrollar el literal C Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Ahora, ustedes lo pueden hacer chicos Bueno, si gustan pues lo podemos agrupar ¿Cómo me hace este? Lo podemos agrupar tal como está ahí O lo pueden agrupar de acuerdo a la mayor potencia, ¿verdad? En este caso yo lo voy a hacer tal como está aquí O sea que decimos 3Y Más 9Y Luego decimos menos 3Y al cuadrado ¿Qué? Menos 4Y al cuadrado ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, estos son términos semejantes porque poseen la misma variable y el mismo exponente Por esa razón podemos decir 3 más 9 sería cuánto? ¿Qué te parece si lo hacemos de una sola vez un chico para ahorrarnos tiempo, verdad? Bueno, decimos 3 más 9 sería 12Y Y luego estos son términos semejantes porque poseen la misma variable y el mismo exponente Por esa razón podemos decir menos 3 menos 4 Signos iguales se suman y se mantiene el signo Me va a quedar menos que menos 7Y al cuadrado Y esta sería la respuesta del literal C Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.